Mamás y papás, ustedes saben que los chicos pueden ser un poco quisquillosos a la hora de comer. ¿Sabían que ellos nacen con más de 10.000 papilas gustativas? El doble que los adultos. Esto hace que muchas cosas sean un poco más... intensas. Por eso, es importante respetar las porciones recomendadas. Presentamos Nesquik. Menos azúcar y más cacao. Una nueva opción para el desayuno que con una sola cucharada le da a los chicos el sabor y la nutrición de siempre. Nesquik. Menos azúcar y más cacao.